La presencia latina también se sintió hoy en el Congreso con invitados que representan a las familias separadas en la frontera, a los jornaleros y a veteranos del ejército que han sido deportados. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha traído a las activistas que apoyan a los migrantes, Angélica Salas, también a la hermana Norma Pimentel de Texas. Mientras que precisamente ahí en Texas, la congresista Verónica Escobar ofreció la respuesta en español al discurso de Trump, acompañada por sobrevivientes de la masacre de El Paso. Escuchemos. Sabemos que el presidente Trump violó su juramento al pedirle a otro país que se metiera en nuestras elecciones, poniendo en riesgo la integridad de nuestras elecciones y seguridad nacional, y luego intentando encubrir su mal comportamiento. Este es un momento trágico y el Congreso debe defender nuestra república. Los demócratas seguiremos luchando por la verdad y por lo que es correcto. Nadie está por encima de la ley. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...